Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Díaz Naranjo y soy colaborador de La Silla Rota. Desde hace ya varios días, el tema de los llamados órganos autónomos ha ocupado los titulares de los principales medios de comunicación en razón de que el Poder Ejecutivo arremetiera contra ellos de forma generalizada, haciendo diversos señalamientos entre los que destacan el que favorecen a los intereses de una minoría, la corrupción o inclusive hasta que forman parte de una especie de gobierno paralelo, por decirlo mal. Por supuesto, las reacciones han sido evidentes no solo de quienes encabezan estos organismos, sino de una importante comunidad que va desde el empresariado, como la Coparmex, que determinara un rotundo ya basta, pasando por especialistas y hasta académicos de gran prestigio que han opinado a favor de la labor que hacen estos organismos autónomos. Primero analicemos qué lugar ocupan dichos organismos. De acuerdo con el ranking de confianza de 18 instituciones de 2018, integrado por Consulta Mitowski, instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obtuvieron una opinión favorable de la ciudadanía, colocándolas con una confianza media, es decir, obtuvieron de entre 0 y un 10, una calificación que va de 6.1 a 6.9. Esta misma clasificación coloca en un nivel de confianza baja a los senadores, con una calificación reprobatoria, y a las figuras de la presidencia, los diputados y los partidos políticos, se encuentran peleando el sótano de dicha clasificación, por supuesto con la calificación más baja. Como podemos observar, y toda vez que el pueblo es bueno y sabio, serían otras las instituciones que requerirían de una mayor auscultación sobre su desempeño que acreditara la confianza del pueblo. Los órganos autónomos deben su existencia a la generación de contrapesos. Sus decisiones buscan contar justamente con esa autonomía de alguno de los tres poderes consagrados en nuestra Constitución política. Tenemos ejemplos de instituciones como el INE, que no depende de ningún poder, de ningún partido, y hoy, gracias a su autonomía, contamos con elecciones libres en donde nuestro voto cuenta. La esencia de un órgano autónomo es que desarrollan actividades cuyas repercusiones son trascendentales para un Estado democrático, con la observancia de los derechos humanos, el cumplimiento a los estándares de transparencia, de remisión de cuentas, entre otras tantas funciones que tienen adscrisas. Si bien dichos organismos que concluyen con otros poderes, su actuar genera los contrapesos de una democracia sana, que al final es en beneficio de la propia población. Muchas gracias. Hasta la próxima.